Y continuamos con Entre Nosotras y ahora llegó el momento de movernos, así es que hagan espacio ahí en la sala de tu casa, tal vez estás en el cuarto, porque la verdad es que ahora para cuidar de nuestra salud como mujeres, mujer moderna que trabaja, que tiene hijos, que tiene marido y quiere cumplir todos los roles, es importante el deporte. Les cuento un poquito, según la encuesta nacional de salud realizada en Chile, las mujeres más que duplican la cifra de los hombres en cuanto al estrés y respecto de los rangos etarios, el grupo entre los 24 y los 44 años lidera por lejos las cifras y en cuanto a la depresión, se estima que el 9% de la población femenina tiene depresión, ¿qué significa esto? Que nos afecta casi tres veces más a nosotras las mujeres que a los hombres y las causas son múltiples, hormonales, también hay causas sociológicas, hay causas psicoemocionales, ¿qué queremos decir con todo esto? Que estamos cumpliendo como dueñas de casa, cuidando de los hijos, trabajando fuera del hogar y además el marido exige que seamos una esposa 100%, entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que preocuparnos y si estás sobre todo en este rango etario, mucha atención y dispuesta porque ya está con nosotros Olga Bouchard para enseñarnos, Olga bienvenida, a cuidar de la salud, a prevenir el estrés y con ello también la depresión. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Quién tiene que agradecer? Soy yo, muchas gracias Gaby, es un placer estar nuevamente en el programa de ustedes con Maggie Aguilar y estoy aquí para auxiliar en ese trabajo tan importante que es la prevención o quizás la ayuda en la epidemia, ya puedo decir, porque ya se formó una epidemia esto de la depresión, ya pasó de enfermedad y a veces podemos estar con una amiga, con nuestros hijos, en fin, y no notar que nuestras amigas están en depresión, porque la persona va al trabajo, hace sus cosas normalmente y vos no notas que están con una gran tristeza dentro del corazón. Claro, y la verdad es que eso tiene síntomas claros, como cuáles por ejemplo. Mira, la tristeza la lleva cada una dentro de su corazón, por eso algunas causas bien colocadas por ti, fueron algunas endógenas y otras son más exógenas, internas y externas, que las causas pueden ser reales o imaginarias Gaby, entonces para una persona que está pasando por diferentes situaciones difíciles en la vida y quién no corre hoy en la agitación, no es cierto, o te pones metas muy altas y no las puedes alcanzar y ahí está el tema de la depresión cuando entra en el cuadro de la mujer, es un cuadro más femenino. Sí, la verdad es que como mujeres también somos más sensibles a los agentes externos que nos pudieran afectar, por lo tanto tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Porque muchas veces también la mujer es la que lleva el hogar, aun cuando trabaje está pendiente de los hijos, de las labores de casa, del marido, que nos falte la comida, que la escuela, que pagar las cuentas, por lo tanto es tanto lo que nosotros muchas veces son tareas que nos auto imponemos, creemos que lo hacemos mejor que el marido, tenemos que cuidarnos y tenemos que tener ese tiempo para nosotras y el deporte yo creo que es un muy buen escape. Claro, con certeza. La mujer hoy tiene un papel más participativo y entonces se puso más obligaciones, a veces más de lo que uno puede alcanzar. Entonces ahí puede sobrevenir esta epidemia. Estoy acá para ayudar y auxiliar a cada ama de casa y como dice Elena White en su libro Ciencias del Bien Vivir, que la respiración calma los nervios. Fíjate vos Gaby, qué consejo saludable y simple. La respiración es algo que nosotros hacemos cotidianamente y que no nos cobra nada por eso. Ahora, la respiración profunda es la más importante y ahí sentada donde estás, en frente de tu televisión, puedes hacer este ejercicio. ¿Puedes acompañarme Gaby? De todas maneras, pues. La espalda derecha. Cuando te vienen esos nervios ya, generalmente la mujer depresiva, el cuadro depresivo según los psicólogos es más de mañana. Entonces de mañana, tempranito, quizás en tu cama, vos haces una oración y ya comienzas a respirar. Espalda derecha. Esa respiración va a ser amplia, vigorosa, enérgica. La respiración ya te va a ayudar a que la circulación de la sangre sea mucho mejor. Vos me vas a perdonar que por ahí se me salen algunas palabras en portugués, ¿viste Gaby? No, tranquila. Respiro y suelto. Aquí estamos haciendo el consejo, colocando en práctica el consejo de Elena White de respirar profundamente. Y oxigenar todo nuestro organismo. Exactamente. ¿Con qué continuamos? Vamos a continuar con estiramientos. Generalmente, Gaby, la mujer que está estresada, está con esos problemas, tiene una posición o una postura más sifótica. Estamos como encorvados. Claro. Vos ya demostrás con tu cuerpo tus pensamientos negativos. Cómo estás por dentro. No tienes energía, estás como cansado. Exactamente. No tenés una postura de atleta que está todo el día feliz, activo, de paso. Entonces, si te puedo dar una información, los atletas, está comprobado que son los que menos tienen estrés y ansiedad. El que tiene más estrés y ansiedad que lleva a la depresión, ya come más, no hace ejercicios físicos, o sea, es sedentario. Y ahí tenemos todos los problemitas. Entonces, respiración, estiramientos, nos hace bien para que esos ejercicios actúen en nuestro cerebro, ¿sí? Celebre. Y... Porque te quería decir que liberan las endorfinas. Claro. El deporte ayuda a generar esa energía. Y te pone feliz. Y la elongación es buena para, porque a veces estamos como con los músculos apretados. Claro, claro. La postura sifótica, como te decía. Entonces, fíjate vos que es fácil. Hombritos para atrás. Acompañado con respiración. Siempre muy suave los movimientos. Inclusive vos con una amiga lo podés hacer. No precisás salir de tu casa. Ah, y a veces las amigas gustan de mirar alguna serie de televisión, el noticiero, alguna cosa que podemos aprovechar para respirar, para elongar. Ahora vamos con la cabecita a un lado, tratando que la oreja toque el hombro y relajamos allí. Muy bien. Pasamos al otro lado. Fíjate qué fáciles son estos ejercicios. Y sabes que se siente aquí como estira todos los músculos ahí de la zona del cuello. Son geniales. Para ama de casa que está con el bebé todo el tiempo, cocinando, haciendo varias cosas a la vez. Y ahora fíjate, el mentón hacia abajo, entrelazás las manos y levemente presionás encima de la cabeza. ¿Estás sintiendo, Gaby, cómo te estira toda la parte del cuello atrás? Y sabes que muchas veces la tensión se acumula aquí. La mujer trabaja hoy en día mucha ejecutiva, en el computador, y todo esto aquí se tensa. La hora de almuerzo, yo creo que también podemos un poquito ahí para continuar después el resto del día trabajando. Perfecto. Fíjate, otro estiramiento también para la espalda es curvar el pecho, va a estar estirando la espalda y los brazos hacia el frente. Este ejercicio es genial para estirar los músculos de los brazos y también de la espalda. ¿Cuántas repeticiones podemos hacer de cada uno de estos ejercicios? Fíjate, si tenés poco tiempo y estás en tu trabajo, en pocos minutos vos acabas esa sesión de ejercicios. También, no solamente los estiramientos, si vos estás sentada con taco como estás vos, podés estirar la pierna, podés asegurar. Si no podés, no importa, podés asegurar por abajo, ¿sí? Hacer círculos. Es como un masaje, automasaje, donde al realizar esos movimientos de circulares hacia derecha y izquierda, la circulación ya fluye de manera regular y más eficiente. Y ayuda a prevenir también la aparición de las varices. O los vasitos, como le dicen. Entonces, es un beneficio no solamente para la parte emocional, psicológica, sino también física. Entonces, te voy a mostrar algunos ejercicios que vos podés hacer en tu casa, después de esos estiramientos, ¿no es cierto? Porque es comprobado científicamente que los ejercicios aeróbicos, haciéndolos por lo menos de 3 a 4 veces por semana, como ciclismo, natación, correr y otros ejercicios, mejoran el cuadro depresivo, siempre y cuando vamos a dejar claro ese cuadro depresivo en la mujer, que sea leve a moderado. Porque tenemos otros cuadros que son graves y ahí ya entraría un cuadro multidisciplinar para estar trabajando con ellos. Claro, muchas veces con medicación para regular también los químicos del cerebro. Exactamente. Ya, mostremos entonces. Bueno, una corridita en el lugar. Yo no te voy a decir que vos hagas porque estás con taco. No, pero ponés una música, una Sandy Patty ahí, bien alegre. Entonces, como le estabas diciendo, chicas, el hecho de correr, de trotar, es muy beneficioso porque vos vas a estar transpirando, tu respiración se va a volver más agitada y eso es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón va a estar funcionando más rápidamente, vas a llevar los estímulos que vienen del cerebro a todo el cuerpo y vamos a liberar endorfinas. Claro. Como bien dijiste. Bueno, aumentamos la capacidad cardiovascular también. Exactamente. Sabes que lamentablemente, bueno, yo estoy muy al tanto del tema de salud en Chile, las cifras hablan que de aquí a 10, 20 años, la población, la mayoría va a ser hipertensa, va a tener diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles por la falta de ejercicio y la mala alimentación. Una buena forma de aumentar nuestra capacidad cardiovascular, fortalecer nuestro corazón es lo que tú planteas. Exactamente. Y si no tenés tiempo, vivís en un departamento, puedes hacer gimnasia aeróbica en tu casa, ¿no es cierto? Yo no tengo una bicicleta acá, una espera, no importa, un caminador, pero vos podés hacerlo más bien en tu casa, respirar profundamente y hacer ejercicios variados, ¿sí? Para que te fortalezca el corazón, la respiración, aparte de disminuir de peso, mantener el peso ideal, ¿no es cierto? Que estamos en la lucha, evitar el sedentarismo, ayudar con la respiración a calmar los nervios y así tratar mejor nuestra familia, tratarnos mejor nosotras para aumentar esa autoestima y llevar a los otros la felicidad, dejar la tristeza de lado y ser felices. Porque la verdad es que tienes mucha razón con eso, cuando uno está estresado, cuando uno está malhumorado, se desquita con el más débil. Si no tienes un perrito en casa, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los hijos muchas veces, el marido y simplemente no corresponde, el hogar tiene que ser un lugar donde prime la alegría, la buena comunicación, el amor. Y lo que dijiste vos es muy interesante, Gaby, porque ahora estoy haciendo esta combinación, chicas, perdonen que estoy haciendo y conversando a la misma vez, rodilla arriba y talón atrás. Ya. También aprendemos un poco de coordinación. Bien, Gaby, lo que dijiste es muy interesante también, ahora cambiamos, ¿por qué? ¿Por qué el estrés o la ansiedad y la depresión es más en mujeres? Los hombres, por ejemplo, ya van, juegan su fútbol y pronto, ¿no es cierto? Ya patean una pelota y está todo bien. Ahora, la mujer queda más encerrada en su cosa, en su vida, se exige mucho, estamos una vida más de... Si bien nosotros estamos en un mundo más civilizado, que apretamos un botón y tenemos todo lo que queremos, a la vez hay más exigencia de nosotros. Ya. Y en cuestión de horario, estamos ocupados de aquí para allá y eso lleva realmente a un cuadro depresivo, pero con ejercicio regular podemos prevenir o tratar de curarla. Ahora, en cuanto al aeróbico que tú presentaste aquí, ¿cuántos minutos es prudente hacerlo? ¿Tres o cuatro veces por semana? Bueno, ¿cómo son los ejercicios aeróbicos? Todos los ejercicios aeróbicos tienen un tiempo a ser respetado. Lo aeróbico, según autores, diferentes autores, tienen que ser de 20 a 40 minutos. Hoy ya se habla de, por lo menos, como mínimo, 40 minutos sin interrupción, para que sea un trabajo beneficioso, para que pueda actuar realmente en tu cuerpo y llevar esa felicidad que el mismo ejercicio trae, la felicidad del corredor. Claro. Como, por ejemplo, nosotros decimos acá, los corredores tienen una felicidad que va con ellos. Si no corren, parecen que las piernas van solas, ¿viste? Y el hecho de, como te dije, caminar, correr, andar en bicicleta, sirve y son ejercicios fáciles de hacer. Casi no precisás invertir mucho. Y podés hacerlo con la compañía de tu marido, de tus hijos, ¿no es cierto? Y sobre todo con la compañía de Dios. De todas maneras, ejercitarnos. Un datito ahí, yo siempre estoy buscando información. El deporte, el deporte aeróbico que está realizando aquí Olga, fortalece nuestros huesos. Sufrimos de osteoporosis en la tercera edad. Cuídate desde la juventud de esta manera, previene el estrés, así vas a poder cumplir con todas tus actividades. ¿Es bueno elongar después del ejercicio también? Sí, sí, claro. El estiramiento es muy importante, ya sea antes o después del ejercicio. Principalmente, como vos dijiste, después. Al comienzo se hace como una entrada en calor para que los músculos estén preparados para esa campanita que sube, el alto impacto, ¿sí? Acelera el ritmo cardíaco y después nosotros damos una estiradita. Vamos reduciendo las revoluciones, por decirlo de alguna manera. Exactamente, los batimientos cardíacos. ¿Alguna otra cosita que nos quiera mostrar? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Ah, sí, el tiempo yo sé que pasa rápido, pero le quería decir entonces, los estiramientos, brazos adelante, brazos atrás, estiramientos para cuádriceps, para pantorrilla, punta para adentro. Todos esos estiramientos son muy importantes. Y siempre que puedas, claro, el tiempo de un ejercicio aeróbico es de 40 minutos como mínimo. Pero no vamos a decir a las chicas que comienzan ya con 40 minutos. De 5 a 10 minutos por día puedes hacerlo. Y decir a nuestras amigas que te parece un consejo fabuloso que todas podemos ayudar en el auxilio a esa amiga que está depresiva o con un cuadro. Podemos invitarla para salir a caminar, para salir a andar en bicicleta, para pasear. Mucha gente dice que no es bueno realizar ejercicios físicos conversando, que tenés que concentrarte en el ejercicio. Ni siempre, porque en ese sentido nosotros vamos a estar haciendo una obra misionera con nuestra amiga, caminando. A veces ni nos piden un consejo, solo el hecho de escuchar ya vamos a estar ayudando mucho a nuestra compañera y amiga. Sin duda, una excelente terapia al compartir, el interactuar. Olga, muchísimas gracias por acompañarnos durante toda esta temporada con tus consejos, con tus ejercicios. Hay mucha gente que agradece y que practica ya en Chile también todo lo que tú haces. Qué bien, un beso enorme para todos los chilenos, las chilenas, los argentinos, las argentinas. Y puedo mandar un saludo especial a mi papá Ricardo Buchar, profesor del Instituto Juan Bautista Alverde. Y mi mamá amorosa, Olga de Buchar, un beso enorme, los amo mucho y que Dios los bendiga siempre. Ya pues, Olga, muchísimas gracias. Tú, amiga, ya sabes lo que puedes realizar para cuidar tu salud, prevenir el estrés, también cuidarnos de la depresión y fortalecer y cuidar también tu cuerpo física, mental y también emocionalmente. Vamos a una pausa, no se desconecten, continuamos con más entre nosotros. ¡Gracias!